se conecte pero ya está en vivo nos fuimos con el vídeo el vídeo intro hola mi gente como están recubetv bolseo con flotón de espinoza vamos a ver una relación especial que orestes de cienfuegos de la ciudad más bonita que tiene cuba de cienfuegos hay posiblemente pum me reañe de nuevo que dice que es la habana pero bueno vamos a narrarle la pelea de hoy que se merece el apoyo este tsunami que es una pelea súper difícil y esta pelea es la que lo va a ponerle sinceramente convertirse en un tap contender o meterse ahí en la liga entre los 15 pero que o entre los 20 primero quién sabe así que un saludito de puma gracias hermano gracias por estar conmigo oye antes que nada mi gente hasta en que nada oye recuérdense darle like darle el campanazo que tú conoces y comparte este contenido que hoy vamos a estar aquí reventando lo andamos con derrick finosa el rey con tv bolseo cubano bolseo con flow el puma el rey mi gente estamos fuegote mi gente que estamos fuegote con la gente la buena reina estamos tíos los habaneros oye camagüey oye 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 si a camagüey le voy a la paella paella o muy con los habaneros no 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 ya ya bueno ya va a empezar la cartelera estamos aquí súper ansiosos por ver a orestes de velasque a ver qué trae cómo se ve con su nueva esquina creo que hoy es el día que tiene que demostrar la calidad que tiene que usted creer mi gente que usted cree no debería ir a leer y hacer a ver y tiene pena aquí te mando un saludo aquí te mando un saludo tú sabes el zapaje don lara saludo loco que suena la campana ahí está mirado aquí también es uno de los tanques durísimos a la grande saludo tan que saludo hermanito oye un abrazo un abrazo para dar a mi hermanito dale dale claro dale dice mi papá esto dice mi papá que esto es para don lara que dice que es un casquero eso mismo le iba a decir yo eso mismo le iba a decir yo de él y de ambos oye un abrazo feliz francia dices lo malo de los habaneros a los dos yo feliz de poner de madre señor felix aquí se olara a veces oe oe se enfocó para abajo oe si oe don lara responde a esta gente dice que tu mamá coges casquero como la cosa de todo la cuenta de tu hermano aquí está el puerto la risa oe gracias a todas esas personas se van conectando y este software por aquí una casualidad no me deja ver que se conecta solamente lo puedo leer si le dejan comentar así que por favor ahora mismo comenten de qué ciudad están comentando de qué parte de cubano donde quiera proponga los comentarios para poder leerlo así sólo lo tomé en aracadero que ahora está solamente en la gente de short time e introduciendo hablando y no puedo yo no tengo el audio no quiero que no metan un copyright en este live stream así que vamos a esperar que la primera pelea ahora la que viene así que no sé no se vayan con a su porcan con a subir que hoy hoy echa se calienta y amor y tapur y vamos a celebrar si gana la victoria ahora este yo estoy por aquí pero ustedes estoy haciendo las cartulinas para la tarjeta ok voy a quitar la cámara para que no se vea así saludo aquí se es miami hoy saludo mar y me y me y me y me y me hizo eso saludos para que me hizo se dice de mami apoyándose en pueblo así mismo creo que hoy y el pan ese caliente sinceramente ya está al empezar a como estaba diciendo anteriormente están estos muchachos antes de introduciendo sobre el combate ya muy que pasa muy que pasa aquí luego tener un río un pequeño río para que se van introduciendo de lo que de lo que pienso que va a ser ahora estricto de las que esta noche y mira y ya esto se acomplejaron y se fueron hermano yo mira lo que ya ya el poseo con flow quito la cámara ya también quito la camarada y tienen pena me sinceramente los dos son unos pelos aquí nos mandó un saludo feliz francis el casquero se decía en cuba cuando las palomas se tiran oye si mi casquero es solo tan y si don lara es fanático a las palomas cualquier puma creo que puma el island y lara están que se conocen por eso todos esos casqueros y aquí al súper ansioso por esperar esperando el combate del hombre vamos a ver cómo se desempeña dice dice aquí no mando un don lara el tanque don lara dice esta pelea la estoy esperando como una de título mundial mi hermano tengo más o menos no lo mismo pero presiento que es un peleón es un peleón súper importante para él para el estricto para su familia para toda la gente sin fuego y él va a representar la parte tiene tremenda esquina hay más el sal ahí también está eric el puertorriqueño americano y vamos a ver cómo se hace españa yo estoy súper ansioso estoy nervioso estoy súper ansioso oiga sorry and sorry para la gente de la habana hoy caballero sorry aquí en esto nos manda un saludo saludo hermanito gracias por estar aquí con nosotros y ya no se le va que habla mucho el tacho está en sí es con ahí está la gente hablando y hablando hoy son de sin fuego mi newe hoy todos somos sin fuego y mira obvídate camagüe yo siempre apuedo los camagüeanos pero hoy nos hablamos con sin fuego todos un rey lo de todas las series si compadre está camino que pasa así que le aparece la comisión no quiso aceptar el rival porque es común de un seguro que no es un rival de calidad o después no tiene los requisitos para estar en la cartelera y lo suspende pero bueno a veces lo que se conviene a lo mejor le viene más adelante una pelea más importante y quién sabe hermano pero está todo estábamos superación por verlo pelear uno de los peleadores que más la gente quiere ver debutar bro si así mismo es claro no se lo olviden ahora mismo que todo lo que está conectado por favor vayan a los canales de estos muchachos y suscríbase ahí está derry siempre tiene un contenido muy bonito aparte ahí está el tanque mayor el puma que hace tremendo el mejor panel que tiene el bolseo unos análisis completicos de fin hasta el final tipo de detalle que la gente no ve por supuesto siguen canal mío ricky y bolseo cubano que la página que había que por supuesto el como dirío el dueño de esta página está presentable está ahí ahí mismo en el lugar que le va a traer vídeos más cerca posiblemente suba la pelea más no ahora en vivo pero más tarde grabada cerca del ring y eso a veces esos ángulos son súper bonitos y que esperen contenido de willy que willy estaba presente y como dije la página que viaja el tío está ahí conectado y tú no ves que el willy está gozando ahí él está ahí grabando y todo seguro tirando vídeos fotos o es rené tila puma quedó cinco años seguidos cogiendo el primer lugar team fanático fantástico oye gracias hermano gracias no te tiró te tiró te tiró te tiró te tiró ahí mío don lara tú lo único que hace bien tú sabes cosa es vender mira vender nido vender cacharrita para la comida para el agua yo de fula aquí dorales sabón gracias siempre por apoyarnos el canal dice buenas noches que va a pasar esta noche estaba perdida bueno ahora liste ahora mismo en unos minutos va a pelear el cubano el cienfueros el tsunami orestes velázquez 6 6 con 6 noca contra un argentino marcelino lópez si no me equivoco con 30 y pico ganar como dos derrotas 4 15 pero es una buena pelea creo que es la pelea que que necesita ahora este velázquez para introducirse en la élite creo yo o si no me desea y ser como un top contender y también va a pelear también yo dispenso aquí en michigan de donde yo vivo que lo voy a poder esta noche encontraba el ramo va a pelear también plan benaville que es un clásico y y a ver qué más me falta a ver jesús ramos no a ver ramos a pelear contra un americano crowe no no se van a ver así como lee un cara a adresar hacia y me cogiste y gracias y en una materia magnífica creo que este es el mejor que he visto unos cuantos años porque casi todas las parejas todas las peleas están parejas y cuando las peleas hacen así pareja que tienen un nivel la gente la paz y porque sólo que la gente quiere ver la posibilidad con la gente para este tipo de cartelera no importa quién gana la gente quiere ver un buen show y que entretenerse pero esto es un amor que he visto en unos cuantos años ha habido grandes pero una o dos peleas pero esta es la cartelera entera está bueno eso es increíble verdad mi hermano que tú crees completica esto es para romper récord posiblemente este tipo de cartelera haga que los otros promotores se enfuercen un poco más y hacer más making un poco más parejo eso pienso yo aquí vamos sólo un poco gente me está dando los comentarios dice oreste gana hoy aquí dólar a vuestra risa un saludo y para orlando fonseca ahí se debe santiago santiago rosa hoy no tengo cantando puma ya no voy a decir la palabra santiago sosa que fue lo que yo santiago sosa no no voy a decir la palabra porque no quiero que entiendes hay personas que no no voy a decir la santiago y me tiraste ahí duro para que no te hagas de la pasta sosa ni nada eso aquí está todo la hora que ya están ahí dando las instrucciones la pelea ya empezó primer round primer round familia ok corte leno no estoy haciendo trabajo vamos mi gente los dos ambos bolsadores en el medio del ring y marcelino lópez y habiendo bien ambos bolsadores ambos púgiles llevando la ofensiva de momento de este pelas que es de cuba mi gente contando muy bien el ring bien con el jay orestes velasque como lo estábamos avisando ante la previa en esta pelea que queríamos ver un oraste un orestes velasque bien serio en esta pelea y es lo que estamos viendo de momento mi gente orestes velasque en el medio del ring bien cerradito bien cuadradito ahí el argentino bien echando para atrás el argentino muy buenos movimientos de piernas orestes velasque bien paradito ahí el argentino quitándose muy bien ese ya y orestes velasque por su contraparte dímelo eric como tú lo vas viendo como tú lo vas viendo hasta ahora veo orestes cerrado en su guardia buscando estudiando el bolsador yo creo que esta vez no quiere saltar no quiere ir por el knockout tan rápido quien quiere estudiar el bolsador estoy viendo orestes velasque como que muy calmado algo que estábamos esperando él tranquilo lo veo él está llevando el control de combate él que está en el centro del ring me gusta lo que estoy viendo por este de la que me tiene un poco preocupado y lo veo soltando ya como decíamos puma lo estábamos diciendo a la que tiene maya y lo estás en el primero lo veo cerradito tranquilito está disfrutando el combate moviendo la cintura al buen humor este nuevo caro no sé que ustedes creen mi mano muy muy bien y tranquilo sin soltar tanto golpe en el dominante está dominando el combate buena mano por parte de orestes velasque una derechita contiga rápida está muy bien está muy bien orestes bien bonito bien bonito se bonito se bonito el cienfuego se oeja ero cienfuego si fue la parte de oión si fue una casa mientras compartan esto con este hoy está muy bien de momento mi gente de momento muy bien señor muy bien el argentino también siente un poco hoteloso no se ve que está ofena estaba bien calculando la estica también hay sí que mete un error pero hasta ahora los chicos no no lo metí ningún tipo de rolos o ha tirado un golpe de poder que se acaba en blanco así que se ve muy buen ya por parte del niño del argentino si orestico velasque poniendo la presión tratando tiene un poquito cerca de las cuerdas buen ya alfa esa derecha por parte de orestes velasque si orestes velasque luego se conecta un buen ya buen ya por el chico bien golpe ahí al cuerpo orestes velasque derecha al cuerpo orestes velasque o no lópez eso tranquilito tranquilito marcelino lópez es de la presión supuestamente pero no quiere saber de nada estás loco se ve bien ese ya medio gancho que tira orestico eso es una maleta de lojalá que luego se llama un poco más esta pelea muy bien se lleva buena derecha orestes pero rápido recurva para atrás cerrando marcelino lópez le mete un ahora conecta una buena derecha pero en este también yo respondió muy bien como era un error es un rango de pareja efectivamente no casi los ticos las que creo que el combate y fue el que más inició desde mi punto de vista como como usted vio en ese realmente control del ring completo estaba peleando bien el único que veo que conectó contundente marcelino no pues fuerza derecha y después no puedo decir que ahora este ganó este round 10 nuevos yo también yo también lo veo lo vi ganar cerrado no quiere contragolpe con oreste dice no mucho volumen de golpe pero fue ahora este fue que fue llevando siempre la ofensiva hacia delante tiró más ya que marcelino lópez y al final se conectaron bien los dos final primer de de round familia así mismo y yo lo que veo más que el argentino como que está está tratando de buscarle un error a un hueco y soltar un volado porque ya ya le enseñó el primer volado y lo conectó con gran efectividad vamos a ver ahora espero que ahora estico no 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 como que no le metan el mismo golpe consecutivamente vamos a ver y se viene el segundo round mi gente se viene no estamos en el segundo round familia damas y caballeros en la misma tónica ahora sí marcelino lópez tratando de soltar la derecha quitándosela muy bien ahora este verás que viniendo para atrás contra golpeando convirtiendo la derecha por dentro de la guardia profunda la derecha ahora este verás que familia sigue marcelino lópez ahora tratando de ponerle sellar entrando saliendo rápido de pierna marcelino lópez es de argentina familia oeste velás que bien cerradito en el medio del cuadrilátero tratando de poner la presión pero hasta ahora nada nada de poder y ahora sí oresta empezó a soltar las manos deliberando mi gente diaboli queando en esas manos por parte de orestes velás que dímelo rey dímelo ver y se ve muy bien orestico muy bien yo lo veo que poco por poco está ganando confianza yo veo el argentino que no quiere intercambiar con él quiere buscarle un golpe solamente y como en este verdad que se sabe que con un golpe no lo vas a terminar no se ve muy bien hasta ahora veo todo 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 lo que está perfectamente bien creo muy buena derecha muy bueno para arriba bajo los niveles y subió arriba una combinación de orestes siempre objetivo muy bueno por parte de orestes muy buenos ganchos bueno otro volviendo lado yo creo que los tres estamos un poco descentralizados de la pelea hasta ahora está dominando la pelea bien bien está se están viendo bien ambos bolseadores ambos púglen en medio del cuadrilátero mejor l'oreste ahora sí se da una buena derecha orestes pero vuelve bien y se recarga para ahora este rápido tomando la ofensiva tiene que tener un poco cuidado de este con esa mano derecha en el análisis pero hasta el momento ahora este sigue siendo en el centro del cuadrilátero llevando la ofensiva mi gente sigue poniendo las manos llevando la ofensiva de este combate no sé qué ven qué creen esta gente tiene tiene que tener cuidado ahora este verdad que sinceramente le ha metido el mismo golpe por segunda vez no lo asimiló muy bien no es algo que no lastimó de nada pero tiene que tener cuidado mientras la acumulación de golpe afloja a cualquier rodilla y vamos el todo está bien sigo haciendo sigo viendo ahora este verdad que dominando el combate ahora el argentino como que estaba más en el centro del ring se van del tú a tú buenos movimientos por parte de orestes velázquez muy tranquilito usando su ya ahí mantenga el ya orestes que no le gustan buena mano por parte de orestes otra mano por parte del argentino y se van del tú a tú se abracan se dan un cariño sea un cariñito de amistad orestico en el centro del ring vamos orestico espero espero que ahora orestico aumente un poco más la efectividad ha conectado su golpe pero no es un golpe de esos a los que le gustan soltar esto a Gustavo no lo ha conectado también yo digo que empezó bien el round pero bajó un poco el nivel pero ganó el round fue un round bien dominante como vieron el round este round lo vi un poco bien parejo un gancho de derecha sí 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 pero pero creo que orestes orestes lo está ganó este round ya lo ganó bien pero tiene que tener cuidado con la mano derecha de esa derecha está bajando mucho la mano surda y le está entrando la derecha y una derecha con malas intenciones no es una derecha de esa de dejársela una bomba lo que ahora este lo ha asimilado a su bebiendo como que no lo ha hecho nada aquí y lo manda fidel gonzalo dice saludos de cuba camagüen bendiciones para todo puma rené gracias hermanito gracias aquí nos manda un mensaje en esto pues se gana orestes y plan o no como que plan hacer no que va tú eres el team puma ahora este creo que de trabajar un poquito más al cuerpo buscando las zonas blandas de marcelino lópez y aquí le mando saludos vicente martínez saludos para esos grandes narradores oe gracias hermanos somos tres mi hermano que han escrito a los tres gracias mi hermano dale derri coge la narración ahora aérea apúrate yo estoy en la página ahora mismo que quiere tratar de tomarle el control del ring pero orestes lo está buscando orestes lo está cazando ahora mismo yo veo orestes tratando de cazarlo buena derecha orestes ahora marcelino no tratando de entrar orestes rápido repeliendo ese ese ataque de o no se fue de balance una buena derecha oresta ahora forma ahora por el engancho de la oreja de marcelino buena mano por parte de oreste y quemando más linda la parte de oreste ahí se lo sintió el ámbito de este tipo se los bien nombre muy 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 referido que está refiriendo que está teniendo el control de la competencia el hombre del ring martillando muy bien el cuerpo que el hombre se te queda abierto cuando tienes volado si es verdad si la vida tiene la vuelta muy arriba y fue un gancho bajo eso cuidado no está haciendo bien claro claro lo está haciendo bien pero está recibiendo también no hay no hay un plan como decía el rival no es el rival correcto buena derecha ahora por este cuando la presión buena derechita por este parte de oreste y si oreste cuando la presión por este en el centro del ring siempre manteniéndolo la mano derecha muy bici con ella inteligente sigue machacando con la derecha oreste velasque a su rival buena derecha ahora de marcelino lópez que conecta bien a oreste y ahora sí se la pasa muy bien buena derecha por parte del argentino como decía el puma se lo sintió pero lo asimiló muy bien coño oreste que invierta el cuerpo lo veo muy enfocado arriba buen volado derecha por parte de oreste velasque que vuelve a llegar por este subir las manos tiene que invertir un poquito más la tiene muy bajita la mano y menos en las cuerdas pegado como un peleador como vencelino no eso si no se puede hacer bien en combinación tiene un lindo ahí buena esa invita al cuñor este no tiró un poco al cuerpo buena derecha por parte de oreste y gorestín que invita al cuerpo para poder ser el plan a partir de cuatro ramos por supuesto en guerra no tiene que cogerlo con calma entonces espero buen gaúcho por parte de orestico de buena derecha a ver este ahí me gusta me gusta esa centralized tico ahí 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 ese es lo de tico me gusta billay 19 19 de chabado buen raon para orestico recibió buena pero que supo supo como que tomar la rienda el raon conectó mano un ganchito cortico buena derecha una combinación pero ustedes creen que él no debería asustar más al cuerpo ver mano dame un segundito y rey mi gente por show tal en es por youtube Showtime Sport está libre, está gratis Showtime Sport, ustedes van a la aplicación de Showtime Sport por YouTube y pueden ver la pelea, es totalmente gratis familia nosotros estamos aquí narrandola para calentarla pero es gratis, sinceramente es gratis como les dije, la gente de PBC Showtime son los mejores, hacen cualquier cosa para que todos tengan chance de ver el que sea 1, 2, 3 combates gratis ven acá, ven acá, ¿y dónde está Sala? ¿Sala está ahí en la esquina? no, él está ahí, él está ahí ¿dónde está? nada más ponen en la esquina del otro ¿míralo ahí? ¿y por qué ponen en la esquina del otro nada más? verdad que sí, no le ponen en la esquina le pusieron en la esquina oeste le pusieron en la esquina oeste en un momento vamos por el round número 4 ¿ya empezó el round o empezó ahora mismo? sí, el 4, el 4 ya empezó a castigar el cuerpo ya empezó a castigar el cuerpo ahora me apoya bien calculado por ahora eso, que mano más linda el cuerpo y la combinación parece que el team le dijo ahora invéstale al cuerpo después de 4 rounds vamos a hacer el plan ahí, ahí, ahí buena mano buena mano por parte de Orestico sí, Orestico moviendo la cintura Orestico usando la derecha buena combinación una combinación de 3, 4, 4 trabajando muy bien el ya es increíble el ya hay el de foot de ponerlo en las cuerdas tiene que subir las manos sí, porque el volado viene buen volado ahí le dieron una por eso mismo sí, buen volado aparte de Orestico buena combinación de Marcelino López le está bajando la mano interinando la cabeza para adelante sí, le metieron un buen de foot por parte del niño bueno, claro cójalo ahí muy bien muy bien pasando ese gancho ese volado a derecha ahora por parte de Marcelino López que lo pasa muy bien Orestes Velázquez dale, Derrick cójalo cójalo mi gente estoy viendo la pelea por el teléfono por favor otro voladito contigo parte de Orestico tranquilo bueno, ya por parte de niño eso ahora este tiene que buscarlo buena defensa parte de Orestico sí, ahí Orestico ahora está invirtiendo el cuerpo parece que nos escuchó no sé y ha tirado como cuatro golpes muy buen movimiento lateral muy buen movimiento qué lindo qué lindo buenos movimientos y ahora sí les tengo que decir ahora este Velázquez con el ritmo ahora sí veo en el tsunami de 100 fuego lo veo suelto lo veo que empezó a disfrutarse este combate y cuida ahora sí por otro de este Velázquez no sé ustedes familia díganme ustedes no, no, no no, no de entender se ve más más dinámico más dinámico sumando las manos seguro que le dijeron la esquina mueve la cintura mi hermano mueve la cintura que tiene que moverla buena derecha por parte de Orestico eso bien con ese ya yo veo Orestico que está cogiendo confianza buena mano derecha o parte de Orestico muy fluido usando buena defensa algo mira yo sé que ustedes dicen que las manos bajan pero de que Orestico bajó las manos con esa fluidez todos los golpes la conectamos efectiva y no ha recibido el problema y no ha recibido un golpe desde que bajó las manos eso es algo que tienen los cubanos se critica pero el culposeador cubano que es fluido los mejores golpes le salen con las manos eso muy buen volado por parte de Orestico tirando los fintas también tirando los fintas también tirando los fintas buena mano o parte de Orestico ya está definiendo cómo va a ser la pelea definió cómo va a ser la pelea oye caballero Orestico le ha dado un cambio a este hombre en los tres primeros rounds un Orestico muy tranquilo muy como que muy predecible tranquilo repitiendo lo mismo Orestico ha salido en este cuarto round mi hermano otro Orestico fluido bajando las manos usando su aguaje sin poder y ganó un round súper que amplio lo hizo muy bien lo hizo muy bien me gustaron el gancho al cuerpo y terminando arriba con el mismo ancho de mano izquierda me gustó eso eso es lo que debería invertir más y tirar un poquito más los hopes pero lo está haciendo bien yo tengo para la gente que nos está preguntando yo tengo ganando a Orestes Velázquez mi gente en los cuatro rounds ok se me huile que le mande el link donde está metido el Willy chico ahí si le mando el link para darme en el aire ¿qué hora hay que caer? vamos ahora te lo mando ahora mismo espérate espérate el round número 5 damas y caballeros oye la gente de Cienfuegos Cuba Orestes Velázquez sobre el cuadriláte los rounds número 5 hasta ahora ganando los primeros cuatro rounds por lo menos en mi tarjeta mi gente y oh buena derecha ahora por parte del argentino Marcelino López Orestes como se quiere poner una querella al referee y el referee Tony Wick le dice que no que está bien el golpe seguimos aquí mi gente no puedes despegarte la transmisión porque Orestes sigue golpeando dímelo 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 Dario el último round Orestes ganó confianza y ahora está cocinando abajo y arriba bien son movimientos muy son movimientos pequeños pero efectivos bueno son movimientos perfectivos golpearon también bien Orestes Velázquez ahora con un volado de mano derecha pero sigue el tsunami también seguimos la misma tónica ahora Marcelino es el que está poniendo la presión sobre el cuadriláteo ahí muy bien controlado ese golpeo por parte de Marcelino por parte de Orestes Velázquez que lo logra bloquear muy bien con el codo mi gente ahí moviendo bien la cintura ahora Orestes Velázquez dejando a Marcelino que venga un poquito más a la ofensiva familia dímelo Derry que tú crees que tú crees como tú lo estás viendo muy buena pelea está trabajando abajo y arriba está ganando mucha confianza está peleando bien está peleando bien muy bien dímelo dime los reyes no Orestes Velázquez no estaba pendiente porque Willy me estaba mandando para mandar el enlace que te iba a decir Orestes Velázquez ya está qué gancho más bonito dime hermano buena mano Orestes Velázquez poco a poco lo está como que caiendo poquito a poquito y cada round vemos que le aumenta más la presión y los hoppers con mayor fuerza también y ha recibido bueno es bueno que también reciba estos hoppers muy buena pelea ahora mismo hasta ahora Orestes dominando este round se está ganando el ticket para que lo pongan en PVC hermano se lo está ganando bien 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 está atacando Orestes está recibiendo está golpeando más de lo que recibe está poniendo siempre la ofensiva volumen y ya está como que he cortado está como que cortado el argentino lo que le estás metiendo es tápate y ahora sí buscando en este Velázquez al argentino Marcelino López me gustaría que le metiera un poquito más el cuerpo excelente round por Orestes lo ganó muy bien vamos a leer un poco de comentario por aquí dice que buenas noches a ver dice buenas noches van a transmitir el juego de navide mi hermano no podemos hacer por ahí este Puma que tiene un secretito por ahí dice oye mi gente por Discord Discord familia vayan al canal de Bolseo con Flow y ahí está puesto el link tienen que tener Discord ahí pueden ver la cartelera completa la PP View tienen que esperar a que empiece el PP View cuando empiece el PP View por ahí la pueden ver de gratis pero tienen que suscribirse a este canal Rick Cuban TV a Derrick y Spinoza MMA Bolseo y después el show con Flow para que puedan entrar a ver el PP View Dice Francois Renato que esta pelea no es nada fácil para él así debe estar atento no mi hermano claro se lo sabía es el propósito de la pelea y por eso la ponen este PP View no es algo jamón es un tipo el argentino es un bolseador experimentado los argentinos son guerreros y son guapos y van parados tiene que seguir ese mismo ritmo de pelea ya está bajando el nivel que está bajando los golpes desde que empezó a invertirle el cuerpo desde que empezó a invertirle el cuerpo como que el argentino va a... buena combinación mi gente buena combinación de Orestes Velázquez familia luego al argentino poco por poco van descenso bien Orestes con esa derecha muy rápido las manos de Orestes aunque hay que decir que Marcelino López también está rápido ahora combinación larga de Orestes Velázquez que logra repeler muy bien el argentino López pero que sigue teniendo la ofensiva el volumen de golpes por parte del cubano Orestes Velázquez que solamente cuenta con seis victorias en Suábal y Círpula había desnocado hasta ahora le puedo decir mi gente que Orestes ha mejorado en dos cosas pero muy fundamental ella lo ha incrementado y la defensa la ha usado en el primer round eso que tenerlo en cuenta eso que tenerlo en cuenta buen embolado ahora sí se ya letal otro excelente ya por parte de Orestes bueno ya por parte del argentino el niño buena defensa por parte de Orestes se ha quitado que combinación más rápida de Orestes 1-2-3 el tipo clásico de bolsillo cubano buena derecha y termina con un ya se desplaza va hacia atrás moviendo la cintura el argentino lo ve un poco frustrado está teniendo su parte le digo una de referista bien hecha ahí ahí tranquilo abracalo meterle al cuerpo un gancho cuando ven entrando así debería eso es lo único que le tengo a la crítica y no una crítica mala que debería invertir más al cuerpo buena defensa un poquito más eso hubiera sido un golpe contundente buena volado por parte de Orestes se cruzaron lo que Orestes no quiere buscarlo con un solo golpe sí claro hasta yo lo hiciera hasta yo lo hiciera bueno ya no se le enseñe tanto Orestes no se le enseñe tanto mira Orestes como lo está calculando bien combinación de Orestes que si bien puede repeler la derecha es Marcelino López el gancho de izquierda la entre y ahora abajo de nuevo con el gancho de mano izquierda por parte de Orestes Sigue buscando ahora de este Velasque al argentino por todo el cualidad de un argentino que está para poner la presión pero que no quiere saber nada y una combinación con este Velasque y lleva hacia la pata a Marcelino López que no se ve en malas condiciones pero el cubano sigue poniendo la presión en este combate sigue el cubano poniendo el volumen de golpe lo mismo abajo que arriba sigue el cubano maltratando el cuerpo por esto está siendo dominante dominante muy dominante Marcelino López yo veo el argentino en descenso ya no está tirando más golpes sí pero hay que tener cuidado el tipo el más joven invicto está ganando confianza como es Orestes hay un volteo le dieron tiene que subir las manos tiene que subir buena derecha por parte del argentino pero nada una derecha que alzó otra derecha más parte del niño eso es bueno lo asimiló muy bien el Leuzi Orestes Velasque escandelero buena combinación ahora para cerrar Orestes Velasque la derecha uff Orestes 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 está que corta Orestes está que corta la esquina está preocupada la esquina de 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 está preocupada porque si bien dio un buen golpe el argentino la ofensina está haciendo el cubano Orestes Velasque mi gente me gusta que le están repitiendo los highlights de short time a Orestes es verdad es verdad muy buen trabajo por sana no hermano solo estamos narrando las peleas no vamos a transmitir ninguna es un preview si hacemos eso nos metemos en problemas y no vale la pena algo que quiero decir hay que darle crédito a Sala por todo el trabajo que ha hecho con Orestes aquí François Renaito que dice mano muy rápida del argentino si mi hermano el argentino está haciendo buen trabajo pero creo que se está quedando se ha ganado un round creo yo que fue el segundo el tercero que se lo di por la mano derecha que fue el golpe más llamativo del round pero hasta ahora Orestes sí es el más dominante bien ahora en este round número 7 discúpenme discúpenme mis manos combinando Orestes abajo el cuerpo causando daño en la zona planta de su rival mi gente y ahora sí saliendo rápido de las cuerdas amarrando Orestes Velázquez de Cuba al argentino familia tratando de repeler rápido el golpeo del argentino Marcelino López que hasta ahora está haciendo también un muy buen combate aunque en mi tarjeta no lo he visto ganar ni un round díganme ustedes ahí Derry hasta ahora lo mismo que estaba diciendo el argentino va en decencia y Orestes está subiendo poco por poco yo veo que en estos rounds hay chance de que Orestes gane por knockout si gane por knockout se sella porque luego ven a llamar yo no sé ustedes pero Orestes está buscando yo me he dado cuenta que Orestes viene ahora Orestes Velázquez muy buena mano y yo les digo yo no sé si va a terminar por knockout pero se ve el deterioro en el rostro se aparece que las manos de Orestes si pesan es real familia duelen los golpes te lastiman te cortan y yo no sé si cabrá por knockout esta pelea pero Marcelino López el rostro lo dice que está recibiendo un castigo por parte de Orestes Velázquez ahí vistiendo el cuerpo algo que debe hacer me hubiera gustado que bueno a veces también si un plan te funciona hay que mantenerlo ¿me entiendes? pero me gustaría que inventara un cuerpo un tisma en esa parte que clase de cruces esos cruces esos cruces ahí cae cualquiera ahí Orestico buena combinación si Orestico ahora el argentino que está poniendo la presión sin ningún tipo de efectividad y Orestico usando su defensa que lo está haciendo muy 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 bien ahora Orestico hay que estar en el centro del ring buen ya bueno desplazamiento Orestico no se queda en un mismo lugar eso que me encanta el argentino no lo puede descifrar si Orestico mueve la cintura buena mano el cuerpo eso fue como una puñalada el abdomen buena volada aparte Orestico yo Orestico muy bien sigue sigue poniendo cintura el argentino buscando tratando conectar un golpe un volado se lo creo yo pero hasta ahora un buen gancho por parte ese gancho que tiene los argentinos fue con malas intenciones bien bonito bien bonito de este Velasca ahora bien bonito ahí lúcete 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 eso lo tienen que hacer lúcete bueno ahí 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 Orestico Orestico luciéndose con su bolseo Orestico poniendo la presión trabando Orestico invierte el cuerpo no le gusta cuando lo tocan el cuerpo cada vez que lo toca el argentino fíjense que baja las manos cada vez que Orestico suelta uno al cuerpo el argentino baja las manos Buena cuerpo Orestico en la esquina no le metieron un buen bolado bien bien uff uff quien ha hecho más lindo mío y fueron a la combinación del tú a tú el estico luciendo muy bien buen job por parte del niño ¿cuá? ¿cómo es combate? pelea unánime pelea unánime yo también estoy pensando lo mismo Orestes Velasque ganó este round también porque si bien Marcelino yo creo que este round este round número 7 es cuando más efectividad he podido ver en mi precisión a Marcelino López creo que Orestes Velasque sigue con el volumen sigue siendo más efectivo y sigue poniendo más hope que Marcelino López déjame ver saludos gracias por estar aquí por el canal de YouTube mi hermano esta pelea la están poniendo gratis en YouTube en el canal de ahí puedes ver la pelea que es gratis nosotros estamos aquí haciendo un trabajo narrarla al cubaneo y tú sabes un poco repartero familia llevamos una semana en todas las redes sociales hablando de Orestes diciendo que es por YouTube que va a ser de gratis familia una semana llevamos hablando de esta pelea dice Feli si a quién va ganando para ustedes Feli esa pregunta a quién tú se la haces Feli dice Feli ¿quién está ganando? Feli ¿qué bolas contigo? mi hermano esos perfumes te tienen un poco el cerebro afuera están ganando Orestes Amplio mi hermano el argentino ha hecho sus cositas pero no no le llega no le llega round número 8 familia y si el argentino salió con todo y Tsunami le contrabopea muy bien le dio no esas combinaciones aquí no entran el argentino tratando buen ganchito por parte de Orestes el argentino le dieron un jugo a Orestes y se le fueron las piernas un momento un riento de izquierda como un ya un ya le metieron buen ya lastimaron al tsunami mi gente lastimaron al tsunami Velázquez tiene que agarrar y subir las manos le metieron buen ya tiene que subir las manos ahí ya lo pasó ya ya yo creo que lo pasó tiene que subir y subir las manos bien ahí también Marcelino que sigue golpeando vuelve a golpear con el mismo ya Marcelino también Orestes Velázquez ahora con la mano derecha también lo hace Marcelino López con la mano izquierda buena combinación por parte de Orestes se van del tú a tú buen ya por parte de Orestes buen gancho por parte del niño excelente ya por parte del niño buen trabajo muy bien Orestes Velázquez ahí ahí Lucía buen ya tremendo efectividad por parte de Orestes lo está haciendo bien claro Orestes lo está haciendo bien son seis combates en el profesional con seis knockouts con un tipo que tiene más de casi de cuarenta peleas en el profesional esto es una pelea buena una pelea súper que dura golpeando en el glitch ahora Nino López familia Marcelino López recuerden se noqueó a Pablo César Cano que había noqueado a Linares en un round bien Orestes Velázquez repitiéndole la misma medicina a la mano derecha con el bolado y ahora sigue golpeando bien es el tsunami de 100 fuegos familia ha recuperado ha recuperado el round ese ha sido más efectivo buen ya aparte Orestes no 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 buen ya aparte Orestes buen bien Orestes viste la combinación más rápida al cuerpo ahí muy bien que manera de recuperar el round Orestes dijo que yo no se lo voy a los jueces te lo voy a robar ahí ahí se quitó el bolado muy bien muy buena defensa muy maldito hemos visto la maldad como la humedad ha aumentado Orestes uff uff unas combinaciones Orestes Velázquez que coge entrando completamente la gente y sigue ahora se fueron en un dos camas y muy bien que estoy poniendo mano en demodores familia no sé sube las manos sube las manos ahí eso otra vez le están dando con el mismo golpe lastimaron de nuevo Orestes Velázquez pero sigue sigue en pie mi gente dale Ale es como si fuera un empujón ahora sí mejor round de la pelea mejor round de la pelea ahora si lo ve el desvino de 100 o 200 hop en ese round provee que maneja del piñazo ahí y siendo con gran efectividad me ve la del bolseo la dice oéndolo a ustedes como un ya en forma de oéndolo es el sumo que está perdiendo este hermano no, que está ganando Orestes, que perdiendo que usted, oye, usted en la República está haciendo daño una pelea buena una pelea buena una muy buena pelea, lo que pasa es que estamos hablando, lo que decíamos en la previa lo que estábamos diciendo en análisis, en todos lados este rival es un rival de cuidado y hay pelea, Orestes está dominando muy bien el combate, lo está haciendo bien, pero el hombre está duro y está fuerte también, caballero eso yo veo la gente en este round el argentino quiere poner presión en este round bonita combinación eso, bajando los niveles moviéndose, cortando los angles y pivoteando, eso es lo que hay que hacer y soltando las manos sobre todo Orestes Velasque no deja de tirar gol por Orestes Velasque eso es lo que más me ha gustado, Orestes Velasque siempre el tiene el estilo ahora más o menos parecido a Gamboa sí, el tiene el estilo muy muy parecido a Gamboa sinceramente sí, sí vamos para el round número 9 Orestes Velasque, sigue Orestes Velasque poniendo la presión eso en la mano, sigue mucha efectividad oye, me gustaría ver cuántos golpes ha tirado Orestes Velasque en la efectividad, porque ha metido una mano en el otro ese pasito que tiene para atrás, tirando las combinaciones fue el mismo que nos dio a Abraham Martínez esa es la mano que tiene que seguir metiendo pero más en la derecha no invierta el cuerpo compadre Orestes Velasque invierta el cuerpo te están buscando el volado para entrarte con el yao si no con el volado ahí, ahí, ahí coño, ¿por qué Orestes no invierta el cuerpo hermano? buena derecha el argentino López ahora oh, buena derecha de López cuidado, cuidado familia pero sigue ahí el tsunami con un otro que es lo que es aguantando también todos los opes de poder de Marcelino López y sigue yéndose adelante también el cubano Orestes Velasque una guerra, una guerra sin compartir este combate se va a caer el argentino buena combinación de Orestes Velasque ahora que sigue vaciándome en ese ojo ya difícil va por parte del Nino López mi gente, causeándole daño demoledor a las manos Orieste Velasque y también hay que decir está recibiendo buenas manos y recibiendo castigo también Orieste Velasque pero lleva el nombre la voz cantante es del cien tiene que tener cuidado Orieste cuando tira a esa derecha que se va adelante y este tipo lo tiene calculado muy bien con ese ya lo hagan conectar no hubo efectividad de daño pero conectó muy bien tiene que tener cuidado el argentino está allá en modo de frustración poniendo la presión y sigue Orieste con ese ya adelante muy efectivo coño Orieste me gustaba un poquito más el cuerpo buen ya por parte del argentino buena derecha un parte de Orestico eso otro volado un parte de Orestico bien eso lo que tienes que hacer compadre llevarte esa mano derecha ahí buena defensa ahí muy bien ahí ahí muy movimiento Orieste ahí ahora el tico claro si el argentino tiene que parar quien es el para tener esa presión del tiempo ahora el tico el que toma el control en el combate uh que clase volado con malas intenciones la falla buena derecha por parte de Orestico buena respuesta por parte del niño con excelente ya ahora el argentino tornando sus tales ya buen ya o parte de Orestico si Orieste en el centro del ring muy buen combate el argentino vuelve completamente en fatiga está fatigado gastó todo lo que tenía vamos Orieste invítale el cuerpo está respirando está respirando vamos a ver qué pasa en este último round sí vamos a ver qué pasa ya algo como era gustado Orestico no sé usted pero Orestico le faltó el cuerpo un poco hoy no perdió un poco el cardio el último round pero está bien está bien yo veo yo voy a la escala cómo va eso oye bienvenido saludos Iván yo veo ganando Orestico el que me llamé que está ganando el argentino tiene que estar loco ha conectado bueno le ha aflojado la rodilla a Orestico pero no un golpe que oh my god se va a caer no fue un como un empujón se recuperó un momento tú crees no yo no puedo yo no puedo creer nada se viene el último round familia se viene el último round ahora sí tiene que salir con todo Orestico Velasquez y este round se lo he dicho Velasquez es el único que tira y aguanta sin tanto ruido vamos el último round vamos a ver qué pasa en este round el último round así mismo el último round mi gente ahora este tiene un aguante otra mano excelente porque el argentino está buscando con un solo golpe con Orestes tú no le vas a hacer nada con un golpe nada más buena magnación para Torestico eso bien bien defensivamente ahí al cuerpo invirtiendo al cuerpo Orestico muy buena defensa gran efectividad se queda en el aire el argentino sigue el argentino tratando de buscar la presión él sabe que está perdiendo el combate está dando todo tipo de presión buena mano Orestico por este no mereja eso si tú lo hiciste fallar hazlo pagar como tú lo vas a empujar ahí ahí buena defensa Orestico fallando ahora el argentino mi gente sigue Orestes buscando el control del parilátero sin aire el tipo no tiene aire Orestes está como nuevo ahora rompiendo la guardia perforando la guardia Marcelino vuelve a repetir la derecha Orestes que en recta mi gente la derecha se en recta que ha sido un castigo hoy un demonio para Marcelino López a derecha del tsunami vamos rey vamos rey Orestico o en el cruce Orestico lo tiene poniendo la presión ahora Orestico es el que está tomando la rienda del round otro ya que lo empuja a lo mismo ese es el ya que lo ha molestado la noche entera a Orestico dos o tres o cuatro ocasiones diría yo si Orestico ahora en marcha atrás el argentino pensando que va a ser Orestico soltando el ya con gran efectividad buena derecha contigo por parte del argentino y Orestico le responde con la misma medicina otra gran derecha por parte de Orestico que le vira la cabeza ahí muy buena defensa por parte de Orestico sale del peligro vuelve a Orestico que bien excelente round por parte de Oro muy buen ya por parte del niño se lo quiere llevar de afuera de la larga se lo quiere llevar vamos mi gente vamos vamos mi gente vamos mi nerd porle 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 hay buena combinación buena derecha por parte de Orestico ahora Orestico que está poniendo la presión el argentino se desplaza pasa a la derecha ahí buen ya por parte de Orestico Orestico quiere tener una buena derechita le queda en el hombro se queda en blanco el argentino soltando dos ya consecutivamente buena defensa por parte de Orestico Orestico poniendo la presión una mano baja la otra arriba desde el punto de vista quiere soltarle volado pero yo soy yo quedan 23 segundos 21 vamos bien buena se queda en el aire Orestico con esa derecha hasta los comentaristas están diciendo en inglés que está ganando Orestico no claro eso es lógico es que le da mal el argentino para meterle un piano por la cara Orestico tiene seis peleas no le podemos pedir lo está haciendo bien 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 que gran pelea Orestico hizo tremendo papelón hoy hizo igual papelón muy buena pelea muy buena es verdad que ese argentino tiene un aguante no eso lo ha sabido mi hermano eso lo ha sabido nosotros aquí en análisis que hicimos yo en Puma lo dijimos que esta pelea va a ser difícil para el cubano eso no era jamón ni nada eso y así fue así fue Puma Reiniel después que termine la decisión me voy a ir para disfrutar las peleas porque esta está bueno no claro tranquilo tranquilo aquí tú sabes Puma para pasar por este canal para hablar con ustedes porque hace tiempo que he hablado contigo Puma dale papito tú sabes que esta aquí es tu casa igual aquí aquí estamos vamos a ver aquí me dice ya tiene el ojo malo lo que le han metido derecha y derecha ya el Orestico se vio bien muy bien algo que sí lo voy a repetir Orestico no me trajo el cuerpo una, dos o tres ocasiones y cuando lo hacía lo hacía muy bien con gran efectividad me me gustaba que le hubiera haber seguido esos ataques al cuerpo pero mi hermano lo hizo muy bien el tipo una pelea no, vimos yo he visto acabo de ver un Orestico nuevo que no sé ustedes yo acabo de ver un Orestico nuevo Orestico es el único peleador cubano que viene de Miami que viene con la promoción de San Luis de Cuba que ha tomado riesgo que ha tomado riesgo aquí Dorale oye Dorale disculpa no te respondí es por YouTube Showtime Boxing ese es el canal de oficial que ahí están poniendo las peleas y si no ahora mismo tú vas a YouTube y puedes con el dedito correr para atrás el 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 Rit One para atrás y y puedes ver la pelea otra vez porque eso es lo bueno de ver el envío en YouTube que tú puedes correr para atrás y sales en vivo y ver la pelea entera así que en YouTube hermano ahora la pelea la pelea de plan es por la noche tardísimo no, no ya viene la decisión ahora viene la decisión no, eso tiene que eso si le hagan esa pelea al argentino voy a ay, qué va a hacer voy a poner pausa un momentito para ver la decisión dale, ponga pausa ahí ay tú te la comes tú te la comes aquí Darian gracias por su narración no, gracias a ti Darian por estar conectado con nosotros Oresti ya, ya le dieron todo el rango Oresti ya, ya dice Oresti le dan caos sí sí es de abuso dice que dice que ahora te le dan caos coño unánime decision unánime decision si el fuego de fiesta si el fuego de fiesta no, no, que amplio eso era amplio ahí no hay duda ahí no hay duda si el argentino soltó sus manitos pero no pero no no le dio aquí nos manda Francois Renato buena pelea la cosa así Oresti es un monstruo suerte gracias mi hermanito aquí nos manda ese bolseo a la venta el mejor bolseo cubano sin duda pero aún debe cuidarse el argentino no juega con esas con esas bombas que lanza oye aquí nos manda un saludo para Jaime familia bueno Rey dale no, no, dale dale dé un momentico dale un poco de comentario aquí que no le he ido mucho espérate un momentico aquí nos manda el kilo oye kilo mi hermano gracias mi hermano por estar aquí con nosotros solo he visto desde el sete adelante hice otro comentario por parte del kilo dice Velasquez un buen bolseo esquiva derecha sin fuerza sabe tirar solo dos ah kilo ahí no concuerdo contigo yo vi más yo vi bastante variedad de dos por parte del estico lo que estaba yo lo viví bien hermano no sé que tú querías ver tiró bastante pero cantidad de hop no fueron ni cien ni dos tiró ahí por lo menos alrededor de 600 500 o más estoy seguro bueno dale puma cógelo no yo lo que quería decir era mi gente yo lo que quería decir es que Orestes Velasquez hay que contar con algo familia son seis peleas contra un hombre que tiene muchísima más experiencia y un hombre que lo estaba esperando para ponerle un golpe hay que ponerlo eso en contexto el hombre no vino como siempre pelea que viene a presionar o sea Orestes Velasquez le quita la presión al hombre o el hombre se la deja robar porque lo que quería era contragolpear a Orestes Velasquez y por eso es que Orestes creo yo en mi percepción que no quería entrarle así porque se dio de cuenta que lo querían contragolpear sí no pero yo no encuentro bueno está bien aquí tu mundo tiene así si agarra mucho oye pero pero el kilo que tú ves el kilo nada más ve lo negativo de los jugadores él no ve los jugadores dale hermano dale 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 una pelea perfecta por parte Orestes que más le vamos a pedir su séptima pelea y con un oponente con 37 ganadas y dos perdidas la gente no se dan cuenta los riesgos que toman los jugadores cubanos no se dan la cuenta no se dan cuenta del riesgo que está tomando Orestes yo digo Orestes es el boxeador del año el boxeador del año si sigue en esa racha boxeador del año este año y el que viene el que viene un peleador perfecto un peleador perfecto me encanta el boxeo que tiene siempre lo he estado siguiendo esto se pelea con Abraham Martínez siempre dando un show notar mírenme si es si se quería ver un knockout de Orestes Velasquez con lo que hizo Orestes Velasquez a Marcelino con tanta experiencia que le ganó prácticamente todos los rounds de la pelea eso es casi un knockout familia casi un knockout yo no sé yo lo que sí sé es que peleas así son difíciles las peleas con un boxeador así no va a ser jamón se supone que el oro también traiga su juego su plan A que también conecte su hop también porque si no siempre las peleas fueran jamón hizo bien a mí lo único que es único que me hubiera gustado más de Orestes y lo puedo repetir es que invierta un poco más al cuerpo de ahí para allá lo vi todo bien un buen ya mejora dos cosas que le habíamos criticado aquí de una forma la defensa y el ya me ha sido un poco más y lo mejoró y lo hizo bueno bendiciones para ustedes gracias a todos los fanáticos de bolseo cubano de bolseo con flow que suscríbanse en el canal de Erick Espinosa Boxing y MMA y los vemos a la próxima ahí está oye Mario que sigan muchachos el tiempo tiene buen contenido siempre viaja a las peleas y tiene buenas cosas así que sigan por favor sigan a Derick y les voy a pedirle un favor a esas personas que están conectadas vayan ahora mismo ahí al canal de bolseo con flow y apoyenlo para que llegue a los mil suscriptores para que si pueda también tenga mejores beneficios de YouTube y YouTube le empuja le empuja su cuenta al otro nivel así que por favor vayan al canal de espuma y apoyenlo ahí oye le envié el link a Willy y no entró me dice mándame el link me llamó y todo y no le entró yo vi yo vi que a Oreste yo vi que a Oreste le faltaron algunos puntos pero no puedo decir que Oreste no los tenga sino más bien que esto es una pelea de alto octanaje alto riesgo mi gente no se podía arriesgar como estábamos viendo el rival no era un flancito so él hizo lo necesario para ganar y ganó bien ganó bien siempre fue a la ofensiva buscando a su rival conectándolo bien el rival familia hay que ponerle en contexto algo no es lo mismo cuando vienen al choque como vino el mismo Abraham Martínez a que el rival también esté saliendo de pierna so hay que poner las cosas siempre en contexto para mí Oreste hizo un peleón un peleón no es verdad que sí no yo creo que yo creo que lo hizo muy bien pero tú tú no crees que la parte del cuerpo no creo que invirtió tanto cuando podía haberlo hecho un poquito más cuando lo hizo le quedó bien le quedó bien porque nada más lo hacía veíamos como el argentino bajaba las manos y soltaba y como que sus combinaciones tenían mayor efectividad pero bueno no sé a mí me encantó lo que hizo mejorar aquí todo el mundo tiene que mejorar aquí hasta el mejor del mundo tiene que mejorar así que a mí me gustó me gustó lo que vi y Rey lo más importante es que sí pudo haber tirado más al cuerpo pudo haber hecho más esto pudo haber hecho más lo otro pero el problema es que estamos hablando de un hombre con 37 con 20 caos 22 caos 37 victorias dos derrotas y las dos derrotas cuidado ojo con las dos derrotas hay que ver las dos derrotas para que ustedes vean o sea familia son seis peleas seis peleas con estas siete caminó los diez rounds mantuvo todo el tiempo el control del combate qué más le vamos a pedir no, a mí me encantó yo estoy contento por él creo que estamos deberíamos celebrar la victoria esa ahí con él yo tengo que estar contentísimo esta pelea se acaba de ganar un ticket para la próxima vez vamos a ver los chicos puestos en la televisión a lo mejor no como un con MNP pero una de las tres primeras y te lo aseguro que va a suceder porque se ganó el ticket con esta pelea así pienso yo dice siete peleas enfrentaron uno con 37 y lo dominó fácil yo creo que lo dominó fácil con trabajo pero lo dominó lo quiero mandar un comentario Riley Fuentes dice ganó nueve diez rondas con alguien que tuvo 37 ganadas mi hermano yo piso lo mismo creo que el argentino ganó dos rounds desde mi punto de vista pero algo similar a cuántos rounds le diste al argentino Puma uno yo le di uno yo le di uno que el round le diste el tres o el segundo no, no, no ni el tres ni el segundo le di el noveno round ah, se lo viste a él creo que hubo un round anteriormente que yo al menos lo vi porque con el top cuatro después dura ahí que creo que como que apartó las manos pero bueno eso es un round que puede ir depende del gusto ¿me entiendes? y no, pero pues mi hermano me encantó ver un poco comentario aquí dice Kenny Valencia bendiciones a los tanques ahora este va siendo peligroso con esta Gonzala poco a poco sinceramente este es el primer campamento que tiene Gonzala vamos a ir para la próxima vamos a ir otro Orestes Velasquez Orestes Velasquez no estaba en mi estatio viste Orestes como estaba mi hermano usando defensa le soltó a los perros como dice Sala ¿qué fue lo que más te gustó a ti de Orestes esta noche de Puma? la determinación que siempre tuvo el rey y el saber con tan poca experiencia un gran escenario que es la otra que hay que poner rey los nervios ahí pueden las luces son diferentes muchas luces un gran escenario saben que esto es una pelea importante que va a ver muchísimas personas me gustó la determinación la confianza que vi en Orestes Velasquez fíjate que el momento se soltaba buscando su ritmo pero volvía como que atrancarse un poquito porque es parte del juego rey son seis peleas nada más le falta golpeo al cuerpo claro lo estábamos diciendo pero no podemos tampoco machacar algo que al final lo tiene que ir lo va a coger por lo poco a poco esto no puede ser de hoy para mañana son seis combates y no hay otra cosa primera vez que Orestes va a diez rounds todas las pelas han ganado en porcao y todas eran designadas a ocho o a seis rounds da un salto increíble porque no a ver con este el argentino con el mexicano fueron seis rounds ocho nada más verdad si no me equivoco con este argentino fueron diez no pero con Abraham Martínez fueron diez fueron diez con Abraham Martínez ah fueron yo pensé que eran ocho fueron diez diez yo pensé que eran ocho y lo noquen bueno 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 creo creo que fueron diez creo yo creo que fueron ocho fueron ocho yo creo que a veces hasta la comisión no te deja depende como tenga el nombre que no te da ni que me hay que ver eso hay que ver eso hay que ver eso aquí está manda un mensaje eh Ángelo Torres dice Velasquez diez cero este seis no le dio chance al argentino no y el round que yo le di eh cuidado que se lo podía ahí lo podía llevar este fácil también ahí dice Félix la defensa de orestes es la distancia la defensa de orestes es la distancia creo yo buen punto yo creo que él tiene buena defensa hermano lo que a veces como que se me quedaba dormido y no lo usaba pero cuando lo usaba mira cuánto mira cuánto volado derecha se quitó el argentino cuando usaba la cintura y nada lo mejoró vamos a ver de aquí una pelea más y cuando le pongan otro nombre un nombre mayor nivel un nombre que está en la delite yo seguro que va a trabajar el 100% no el 500% va a trabajar este hombre y cuidado con orestico oíde cuidado con orestico yo lo que yo lo que lo que le vi y cuando hablo con orestico se lo voy a decir es que cuando golpee trate de salir o sea cuando hay un alzame que golpee o sea que golpee no salga recto levantado para atrás cuando golpee haga un bindi tú sabes tú sabes y salga siempre en movimiento que no salga tan recto para atrás y se levanta y ahí es donde lo están cachando porque cuando golpee sale para arriba muy recto y no puede salir para arriba porque ahí es cuando te coge el golpe cuando golpee tiene que hacer bindi que alza bajito siempre bajarte chiquitico salir para atrás tú sabes pero siempre chiquitico nunca subiste porque si no la coge no algo que oí es que cuando él entraba en el cruce cuando él tiraba el volado como que se me queda parado y el argentino supo conectarle bueno el argentino fue muy efectivo con ese ya que lo lastimó varias veces con el ya y le entraba cortico aquí y le entró muy bien lo que pasa que otra cosa el tío tiene tremenda quijada el tipo tiene una quijada buena 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 era como Gamboa porque a Gamboa le metían y se caían pero Gamboa iba para arriba de nuevo y era tú a tú y ahí lo asimiló muy bien y hay que decir también las cosas aparte de todo el golpeo el mejor golpeo que le vi a orestico el que más me gustó fue cuando orestico mete el volado él se va completo el cuerpo lo arrastra y te deja entonces que por eso es que te entra la mano y él está muy salido fuera fuera del peligro de rivales eso es un golpeo que me gusta muchísimo de este Velázquez que es un golpeo que los cubanos los gobernadores querían verlo o sea meterse más y soltar la mano por arriba ¿me entiende? y meterse ellos para abajo para adentro yo creo que al principio de la pelea orestico estaba tratando de soltar una combinación que le gusta a él que es el gancho entra con el gancho y termina con el left foot lo intentó a veces pero creo que no después le cambió la rutina como oye ¿viste orestico como cambia el tercer round para allá? claro miren el cuarto round de orestico yo sé ese cuarto y quinto round orestico parecía parecía un camping mundial de la forma que estaba peleando no que bien el chamaquito surdo ese González Gonzal Martín si el surdito ese que bien lo hace si González es el tal colombiano ¿no es colombiano? que bien lo hace ese surdito brother González escuché que el colombiano es buenísimo vamos a decir verdad no he visto el colombiano soltar la mano por el surdito me gusta bastante pero está bien cerradito también se ve bien se ve muy bien se ve muy bien y dice buenas tardes Puma y Rey aquí me manda otro mensaje ¿viste Rey? lo que hace el colombiano golpeó se quedó y se quedó chiquitico y rápido salió con Bendy ¿me entiendes? eso es lo que hay que hacer no te puedes quedar para atrás recto levantándote uff que rápido está ese chiquitico ese surdo uff buena mano el cuerpo dice Oresti tiene que subir las manos luego le va a costar caro le va a costar caro ese tipo ambos aquí nos manda un mensaje aquí lo dice un bolseo muy bueno muy bueno en defensa buena esquiva solo señalo señalo que no había fuerza en la derecha y no digo que no lo había hecho mal pero no tiró un upper nada al cuerpo lo que sigo encuentro contigo es que lo hay al cuerpo sí si fueron dos de rango que fue muy poco y cuando lo hizo lo sube bien ahora la derecha yo no creo lo conectó bien pero no fue a lo mejor tú estabas esperando un volado salvaje eso no creo que fue efectivo pero le cambió el plan si no te funciona algo tienes que tener un plan B y le quedó bien con su mano derechita contigo ahora el gancho contigo ese que a lo mejor a lo que te estás refiriendo no le salió esta noche porque el argentino lo estaba calculando lo intentó en los primeros rounds que era un gancho y terminan con un gancho de izquierda que el inglés fanático de combinación esa y no le salió muy bien pero tuve que cambiar el plan y se ajustó al estilo del argentino y supo hacer las cosas bien hay que mirarlo todo no siempre la agresividad el golpe con esta cómo se ajusta al otro cómo el otro estaba goceando el argentino tuvo un excelente ya fue efectivo ya el argentino también le tenía cintura le tiró volado con malas intenciones el argentino estaba alerta no entiendes cosas que mejorar pero yo tengo que darle esto es 100% crédito al argentino lo hizo muy bien igual que en la esquina de esa lo hicieron muy bien claro los mejores del mundo pasan trabajo cuando pelean con bolseados que más o menos le hace años al estilo que tienen yo te digo Rey tú sabes por qué mírame claro que el Rey claro que que a Orestes Velázquez le faltan cosas por supuesto que le van a faltar cosas pero yo yo verdad verdaderamente Rey yo no me puedo sentar a empezar a decir lo que le falta a Orestes porque yo sé el rival que tiene alante y yo sé que lo que está haciendo Orestes hoy lo que hizo Orestes hoy con ese rival no me deja empezar a decir como que tiene que hacerle esto tiene que mejorar aquello es que lo que acaba de hacer Orestes Velázquez o sea lo hizo bien oye saludo para Luisito Zumba y saludo a los dos aquí le hace mi hermanito otro mensaje bueno ahora sí tengo tiempo de leerlo todo esta pelea es buena no es de mi interés no es de mi interés mucho espuma por eso que espuma el tanque como le descarga todo tipo de peleas y las narra y le pone tremendo éfasis a todo tipo a este tipo de peleas esta es una de las peleas más complicadas de un cubano en mucho tiempo suerte que el argentino tenía dos años sin pelear y es una guerra una victoria dice Manny Rodríguez el argentino ganó un round yo también pienso yo creo que ganó dos pero bueno desde mi punto de vista dice me costó mucho aquí mando un mensaje Pablo Quintana me costó mucho ver a Orestes lo vimos escarmado no Pablo ese era el punto mi hermano ese era el punto que habíamos dicho en el like que hicimos el lunes pasado que nos que queríamos ver así calmadito y lo logró lo hizo ya estamos viendo la mejor oye mi hermano todo el bolsador cubano no hace falta que sea campeón mundial o no bueno lo que sea cada vez que entra a ese equipo de Ismael Sala definitivamente mejora hasta el más malo del mundo mejora ahí con ese equipo no sé que tienen ellos la química que tienen ellos ahí la casa de las fundamentales que todos los bolsadores mejoran ahí y lo hizo muy bien Orestico aquí Feli Francia dice creo que le falta combinar y el trabajo del cuerpo yo como con partes de combinaciones lo vi muy bien ahora el cuerpo sí tiene que hacerlo definitivamente si quiere meterse entre los top 10 primero ahí y creo que tiene para meterse entre los 10 primeros y a lo mejor poco a poco tú sales es una oportunidad por un interino algo así yo lo pusiera con un interino primero a ver que vola me gustó que nunca perdió la cabeza y oía todo el tiempo buen punto ahí por Alberto hermano saludo Alberto nosotros no podemos escuchar la pelea pero gracias por traer ese punto sinceramente se veía así eso vale mucho eso vale mucho dime yo les digo yo les digo rey a ti a todos los hermanos ahí que están conectados ahí viéndonos mira cuántas veces tuve a un bolseador que se va a enfrentar a otro con esa experiencia con tan poquitas peleas el otro y poquitas peleas y con un nombre nada más que ni Abraham Martínez era mejor que este bolseador mirándolo o sea seriamente Abraham Martínez no es más serio que López ahora cuántos bolseadores tuve que salen con un rival como lo fue López con la determinación de Orestes Velázquez y robarle la ofensiva dime cuánto muy poco muy poco muy poco aparte es un gran challenging eso no es fácil la gente si ya son 37 victorias son el juego un tipo que tiene camino ha peleado seguro hasta por 12 round experiente aparte Orestes Velázquez mostró que tiene calidad calidad y seguro estoy seguro que para la próxima pereja vamos a ver un Orestes Velázquez mucho mejor dice Manuel Daniel por aquí le hay una catra de bolseo al argentino gran trabajo por el profe Madel Sala creo que sí crédito para ambos para el equipo entero ahí aquí nos manda saludos no Larry Rivero dice saludos muchachos y bendiciones verdad que ganó más llegando a 10 rounds que ganando por los caos lo que tiene que tirar más al cuerpo mucha gente está diciendo lo mismo que estaban diciendo las narraciones de Puma que tiene que tirar más al cuerpo sinceramente concuerdo contigo mi hermano lo decíamos mientras la pelea sucedía Hernando Mesa Fonseca dice mi herma con siete peleas demostrado que tiene para grandes cosas no claro serio no es fácil se dice pero no es fácil claro se dice pero no es fácil dice pon el link mi hermano está en YouTube aquí Dorale nos manda un mensajito dice tienes que hacer tienes que hacer mucho cabeceo no Dorale lo hizo en ocasiones creo que es difícil mantener también eso pero lo hizo bien lo hizo bien aquí otro mensajito más dice Nopi Rodríguez saludos Nopi mi hermano caballero mis saludos bendiciones Puma Renier por donde se poraba en la pelea de su coño Nopi mira ahora mismo si no la pudiste ver ve ahora mismo a YouTube short type boxing y ves al live tú puedes con el dedito puedes correr para atrás y ves para donde empieza la pelea Oreste Velázquez que es la primera del live ok y puedes verla es lo bueno que ves las peleas en vivo en YouTube y tú te das la opción de tu mirar para atrás el live y coger la pelea que te vendiste así que mi hermano ve para allá y disfruta la pelea ahorita mismo lo voy a ver de nuevo con el audio porque verla sin audio es de mario también otro mensajito por aquí nos manda Manny Roría así va a ser la pelea de Benavid en plan coño buen punto ese Manny que tú crees Puma no creo tú crees bueno vamos a caer en el tema porque mira vamos a caer en el tema para ti tú ves de la forma que tú ves esta pelea tú ves a plan dominando a plan o darle susto a la gente puede puede porque tiene bolseo para eso tú crees que puede puede aguantar puede tener ese ritmo de pelea porque Benavid va a forzar que gasten energía desde el principio y tú crees que pueda mantener por 12 rounds un estilo tan defensivo y contrabolpeando tú crees que pueda Rey de poder de poder puede el punto es este si puede puede si logra hacer fallar a Benavid y que Benavid no sea consistente en su golpeo si él logra mantener a Benavid que lo golpee poco al cuerpo en los rounds lo puede hacer fácil ahora esa es la esa es la duda que tengo si él puede hacer fallar bastante a Benavid o hacer que Benavid no se arriesgue mucho pero yo veo a plan yo te digo yo veo a plan favorito lo veo ganando yo hice el análisis ahora no descarto a Benavid creo que Benavid tiene la herramienta para poder ganar la plan pero tiene que enseñármelo rey eso es lo único que yo digo por desde la forma por jerarquía por jerarquía por jerarquía yo creo que 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 Benavid tiene que ganarle a plan para demostrarme que él está en otro level yo veo yo entiendo tu punto de vista completamente porque también lo puedo ver así pero aún yo no sé porque mira he visto a plan en peleas que ha tenido ha ganado pero como que él se hace hasta el momento mi hermano y recibe a golpe mira con el mismo de red ganó por nocao pero de red le estaba sonando y de red no es mucho no tienen la rapidez que tiene Benavid ahora algo que tú dijiste que es un buen punto que es Benavid cuando tira a la derecha él se ve en blanco completamente y la tira de una forma super fea y se queda con un pie en el aire eso lo hace a lo mejor ahí a lo mejor el equipo de plan ha estudiado eso y pueden agacharse y ponerse bien malito y venir con un gancho de izquierda poderoso ese y lastimarlo pues puede pasar porque alguien más grande del mundo puede caer cuando la guijada está en una posición no la correcta los pies en el aire cualquiera cae hasta más fuerte del mundo cae y no mi hermano no sé no sé yo veo a Benavid yo no sé yo no sé pero yo no sé mi hermano no sé ni qué decir yo veo a Benavid ganando pero también puedo ver a Kaleplan dándole una escuelita así la puedo yo dice mis hermanos recuerden hay que recordar que todo depende del rival yo lo hice perfecto y lo hizo grande hermano no lo hizo bien lo hizo bien lució muy bien la gente sigue conectada con 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 Orestico dice Ismael Salas es el mejor entrenador cubano que hay en el pro es el maestro de estrategia no es verdad que el tipo es bueno el tipo para mí es mejor él es mejor él es mejor Rile dice tremenda pelea viene viene la semana que viene hermano la semana que viene si yo no voy posiblemente yo vaya no sé no sé todavía si no voy vamos a hacer esto otra vez por aquí voy a volver a hacer algo para que este live también salga en tu en tu youtube creo que sería claro que sería bueno no no sé yo voy a averiguar yo voy a ver cómo hacemos para que salga en tu youtube también yo yo te yo te digo mira Orestes Velasque con esta victoria que tuvo hoy con la que tuvo contra Abraham Martínez lo mejor que yo saco de aquí mira lo que más me gustó a mí de hoy es uno uno la primera es esta la exposición que tuvo Orestes Velasque estas exposiciones estos escenarios son lo que yo siempre he querido ver a los goleseadores cubanos que demuestren ahí porque si hacen cosas lindas en Jalía no se ve o sea el mundo no lo está viendo nada más que lo estamos viendo nosotros y por eso esto lo que más me alegró de esta de este combate a mí fue en el en el en el escenario que fue Rey y la gente que nos está ahí escuchando ahí mis hermanos que el mundo vio de qué está hecho Orestes Velasque son seis combates y vio de qué está hecho yendo hacia adelante robándose la ofensiva haciendo al rival y yendo para atrás haciéndole sangrar un ojo poniendo volumen recibiendo también buenos golpes estando ahí nunca echando para atrás o sea eso son las cosas que yo quiero que el mundo vea pero no solamente nosotros que el mundo vea por eso me gusta esto fue lo que más me gustaba la exposición y y Orestes aquí en cada en esta pelea que ha tenido este Rey eh hay una cosa que Orestes te va a sacar buena en cualquier otra pelea no y vimos la mejoría cuando un bolsillado tuve que una mira en la pelea que tuve anteriormente él ganó bien ok pero yo lo vi ahí como él un poco desesperado de buscar el caos ¿me entiendes? y esas son cosas que hay que decirle ahora aquí vimos Orestes con parecidas horas que tenía treinta y pico de pelea y los dos tenían treinta y pico de pelea más o menos ¿me entiendes? cosas por supuesto siempre hay que mejorar pero mi hermano yo estoy súper contento con él me encantó la situación y voy a repetir lo mismo lo he dicho desde el principio a trabajar el cuerpo el estigo mi hermano si está viendo el live este hermano al cuerpo tienes para eso tienes para trabajar al cuerpo y lo hiciste cuando lo hiciste lo hiciste muy bien la puñalada esa eso es típico de los gobernadores cubanos que se ponen bien chiquitos y tienen la puñalada al cuerpo que empujan un ya empujón de eso eso es de doler eso es de doler y nada estoy contento por él se merece la victoria y no y podemos decirle aquí no crean no crean que como que como que ganó ya yo nosotros como que si ganó ya tú sabes ganó y no importa lo demás no 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 si a mí una de las cosas que yo siempre hago es que en la victoria me gusta sacar más los defectos de los bolseadores de los cubanos sobre todo porque ahí en la victoria te digo donde más te vi carencia ahora esto es una pelea que yo entiendo que es muy difícil si es verdad que yo se lo he dicho a Orestes Orestes tiene un gran Opel y no lo usa no lo usa si en vez de estar todo el tiempo con la derecha embolado entra con el Jai le mete con el López porque el hombre venía también tú sabes con la guardia aquí y abierto por los codos hubiera sido mucho más daño pero el problema es que el escenario los nervios el rival hay que ir al seguro no y lo vimos seguro en el primer round nos quedamos todos impresionados aquí yo estoy seguro que tú tenías tus dudas diciendo ¿cómo va a salir en el primer round? ¿va a salir nervioso? ¿va a salir buscando el caos? hasta yo estaba pensando ojalá que no me lo toquen porque muchos jugadores pasan eso cuando le da un buen golpe eso pasa como que se desespera no me damos pa'lantra lo que sea y no el tipo dice sí como que lo estudió también oíste como lo estudió también dice hacer es más cuando se le puede pedir un tipo con 40 peleas y Orestes con un solo ser dominó llevó a la pelea todo el tiempo que le faltan cositas sí claro le faltan pero eso no claro claro mi hermano Luis Manuel excelente punto claro así es así es y yo creo no sé tú tú pero en ocasiones como que le hacían recortar en la esquina mi hermano usa cintura y tú ves que en rango así cambiaba el estilo al momento oye tengo que negociar un poco más y cambiaba es difícil tener un estilo por tantos años mi hermano y de repente yo sé que Sala no es un entrenador que no cambia estilo él te agrega mato al cenar ¿me entiendes? y ahora le está tratando de ejecutar cosas nuevas en su bolsero lo hizo bien lo hizo bien a mí me encantó a mí me gustó la verdad me gustó creo que que con este rival quería ver algo algo moreste como como la confianza como la calma como trabajar round a round y es lo que vi tiene 6 combates 6 por knockout oye una decisión también es válida es ganar a mí no me importa si gana por knockout si gana el problema es que yo lo vea superior que sea superior a su rival y a eso es lo que me gusta a mí y así se vio y así se vio así se vio desde el primer round si desde el primer round a mí me encantó lo que estaba mirando y como te digo más ahorita voy a ponerme en la pelea con audio quiero escuchar eso quiero ver cómo sonaban los hombres porque es lo mismo verlo por aquí quiero ver cómo sonaban los hombres una lástima que no haya mucha gente ahí había poquita gente yo creo que si la gente hubiera gastado y hubiera disfrutado este combate porque fue un combate muy bueno un combate que era tenía validez por la televisión miren todo miren tiene de todo pega se faja asimila y es para adelante y para adelante y le falta tiempo claro claro dice Pumita aquí te mando un mensaje Víctor el mejor cocinero que tiene Cuba hermano ahí está un abrazo Víctor un abrazo Pumita aquí el round fue una decisión unánime fue una decisión unánime aquí te mando un consejo cogelo tú ahí aquí hoy saludo no me convenció es un bolseador que no tiene variación es el mismo bolseador del primer asalto al último con un bolseador que no tiene para sacar extra si hubiera estado en apuro no le veo como darle la vuelta a una pelea no lo veo que llegue muy lejos no eso es su opinión y yo te la respeto pero Aguo Nifa Odara y ahora este le dio la vuelta con los mismos videitos que tú estás viendo en la pantalla con dos peleas nada más con un hombre de diez peleas que había peleado allá en Showtime con tremenda pegada mira fue a la lona se levantó y ganó o sea así le dio la vuelta o sea así lo sabe hacer si no te convence o no te gusta es tu gusto tu criterio y yo te lo respeto pero de ahí a decir que no le da la vuelta nada entonces no lo has visto bien no lo has visto bien claro claro con mucho gusto te respeto el punto es pero no lo concuerdo dice Luis Manuel Falcón dice que pelea tiene en Comeneven esta noche no la Comeneven es Joyce Pernsey contra Jesús Ramos muy muy buena pelea bro los dos jovencitos los dos prospectos es una pelea de fuego tú sabes qué tú sabes quién me hubiera gustado en este video hermano a vivir aquí a Joel Bihoma Joel Bihoma ahora mismo estuviera en ese Comeneven te lo aseguro yo seguro 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 que sí sigue leyendo sigue pasando ahí rey claro dice aquí Alexis Canal dice felicidad para Orestes pero no podemos crear falsas expectativas a Alexis yo no sé qué falsas expectativas estamos creando estamos hablando de lo que sucedió en este combate aquí no hemos dicho que va a ser el mejor del mundo ni se va a hacer discutir ni campeón a eso usted oye mi hermano esas son las cosas esas son las cosas que yo digo esas son las cosas que yo digo eh eh de dónde sale esa competencia falsa expectativa eh para que me ilumine Alexis Alexis cuántos peleadores tú has visto que en su en sus seis en sus seis combates en sus seis combates no tengan hecho más de de 15 o 16 rounds llegue con un hombre de 40 combates eh solamente dos derrotas las dos derrotas decisiones divididas las cuales pudo haber ganado fácilmente él y es tan dominante me puedes decir un nombre Alexis para que tú me ilumines porque aquí no estamos creando falsas esperanzas expectativas hermano para nada aquí estamos diciendo lo que vimos y estamos diciendo lo que vemos en Orestes con el rival que tiene delante a lo mejor si le hubieran puesto uno de 15 combates eh ganado con 17 derrotas ves a un goreste y a lo mejor tú a lo aplaudes oh ese es mejor pero entonces ahí salgo yo y digo este rival era para para eso para él no claro claro pero este es el duro este hay que ganar así bueno Alexis mi hermano se te fue la mano se te fue la mano que me ilumine que me ilumine el Iván se gante y saludo y rey saludo Puma siempre le fui a Velázquez Orlando Florida dos veces me gustó como trabajó una prueba más 100% no y chavao el tipo se lo ganó dice aquí Alexis dice que su nivel es a media su nivel es el a media hermano poco a poco aquí no todo el mundo puede ser campeón de un día ojalá que todos los bolseadores ojalá que yo quisiera ver cuáles son los que con seis peleas se enfrentan a un rival como ese y son así de consistente y de tan tan superior a su rival es lo que yo digo ilumíneme ilumíneme díganme cuántos bolseadores ustedes deben hacerle eso son muy pocos son muy pocos aparte de un rival tan difícil es muy pocos es que hay mucha gente que te van a sacar dos o tres muchos dice Vicente Flores cada quien su opinión pero el tipo está haciendo buen trabajo en el bolseo el problema es ganar no el problema es ganar siempre como sea y Vicente y mira ganar y lo más importante a quien tú le ganas entonces claro que Orestes Velázquez y para mí se vio inmenso porque fue dominante con un rival que era para que Orestes Velázquez no se viera tan dominante no era para que se viera más trabajo se me fue mal a mí me lees tu comentario aquí no es un comentario Luis ninguno imagínate que Roel se perdió su pelea y es doble campeón olímpico así mismo hermano aquí dice Wilson ¿dónde puedo ver la pelea de retransmisión? hermano en YouTube yo estoy boxing así mismo puedo ver el canal oficial de ellos la están poniendo en vivo y la puedes buscar ahí mismo hay muchas personas que están viendo la pelea de espalda es de espalda el cuarenta lo decimos oye César no te pone ya empezaron a calentar ya dice Alex Sasha Azura y Saceres argentino no le va a ganar al tsunami nada eso no es así mi hermano ten cuidado no se puede subestimar ningún tipo de bucea en ningún parte del país ya no era como antes que nada más era un tipo era como ejemplo el fútbol ganaba antes nada más Brasil ya Brasil ya no es ni sigue siendo Brasil pero el mundo coge nivel y se acomoda mejor del mundo y ahora ya Brasil no es el mismo ejemplo como Argentina pero Argentina ganó pero bueno déjame tocar eso es que aquí Vicente es que mira Rey y yo entiendo y yo entiendo y no es que me molestan yo los entiendo y créeme que les respeto no no tienen un punto de vista completo claro les respeto muchísimo la opinión a todos les respeto muchísimo la opinión pero yo creo que esto se trata de eso no se lo tomen a mal porque si lo estamos contestando no le estamos como diciendo que ustedes están mal que no saben lo que no 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 es que estamos dándoles el respeto que ustedes se merecen con sus comentarios que están aquí viéndolo a nosotros y lo mínimo que podemos hacer es darle su respeto y debatir con ustedes y por eso tú sabes le refutamos la idea y para nada es que ustedes la idea si nos parece que a lo mejor en un punto no estás bien la refutamos como me la pueden refutar a mí o a Rey no hay problema no se crean que es un sistema ni nada no 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 claro claro si mismo Puma que te iba a decir porque tengo los chamacos solo aquí déjame que es que tú vas a hacer ahora yo aquí haz lo que tengas que hacer dale te dejo aquí en el live aquí me lo metes solo aquí pero no puedes leerlo ¿cómo te dejo los comentarios para que los leas? mira puedo ponerle Chucky déjalo ahí ¿qué te iba a decir? pero tú te demoras mucho no tengo 2.000 los chamacos o tú quieres que salga en vivo y nos conectamos otra vez con el Pepe View porque tú querías salir por tu canal vamos si lo vas a 2.000 tú sabes ya entonces yo no voy a 2.000 es ponerle 2.000 los chamacos bueno están ahí están despiertos y ahora vamos a ser largos Rey yo no puedo compartirlo de aquí para allá porque tú sabes que yo todavía no tengo los 1.000 pero si eso yo para allá y tú entras para allá y lo compartes de allá para acá porque tú sí puedes compartir ¿deje tu live para acá? claro ¿cómo? ah no pregúntala ligero a Dery porque yo sí mira Dery lo sabe hacer yo sí no lo sé hacer pero tú tienes más suscriptores yo no tengo los 1.000 todavía tengo que tener los 1.000 para poder compartir sí 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 lo podemos hacer desde aquí como tú quieras ajá podemos hacer eso tú entras de un vivo tiene que ser seguro con un key mira eso se llama así creo yo Dery sabe Dery sabe Dery sabe Dery sabe regresamos más tarde y no sé volvemos con esto otra vez claro discúlpeme por esto pero los chamacos o sea de la familia los primeros claro claro no hay cráneo no hay cráneo oye mírame anduvimos ratito por aquí yo voy para bocheo con flow cuando tú termines te metes y lo formamos y así lo hacemos para aquí para aquí para allá si no formamos en el cráneo ya está ya está ya está aparte lo que la gente más quería que iba era interesada en la pelea de los chicos velázquez claro discúlpeme yo quería tener el live completo pero la familia es lo primero el cubaneo el cubaneo aquí el cubaneo aquí lo tienes tú Rey el cubaneo lo que quería es Lorette ya después pilla de los demás bueno cabrero posiblemente vamos conectando otra vez vayan para el canal de Dulceo con flow en media hora el pumasuro va a directo conectarse claro pero Rey compártelo para acá el live si tú vas para allá compártelo para acá si tú puedes hacerlo desde mi canal también desde YouTube también claro aunque tú estés allá conmigo tú lo puedes retransmitir aquí por donde estamos ahora aquí cuidado Lenos vamos es ok disculpa espérate ok está bien dime a Eric quién sabe está bien igual eso gracias por estarse con nosotros les descargo un mundo a todos ustedes ustedes tienen tremendos comentarios compartimos aquí lo hicimos a los cubanos sin copia de nadie estamos aquí usados reparteros de flow los tanques de flow nos conectamos un ratito y vamos a terminar con este videito que tenemos por aquí que me encanta y se los traigo miren miren cómo está el intro así nos despedimos los quiero hasta luego ese me fue chau 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 chau